hola que tal amigos un nuevo vídeo a su canal amigos el día de hoy vamos a ir a trabajar a dos eventos y por supuesto hay quien se va a quedar uno de nuestros amigos chucho se va a quedar acá porque va a bailar con el robot y pues va a ir con nuestro buen amigo sharpay disco móvil de hecho me dijeron maury crees poderme cubrir este evento este día sábado yo le dije con gusto y pues bueno así que amigos sin más que decir aquí iniciamos el día de hoy nos tocan dos eventos con mag producciones y por supuesto con iván rodríguez de galaxy disco móvil así que amigos vamos a darle esperamos que ponga chido y nuestro amigo chucho va a ir con nuestro buen amigo sharpay así que ya sabes suscribirte a este canal me puede dar muchísimo igual tocar la campanita de otras aplicaciones para que youtube te avise cuando haya subido un nuevo vídeo y vayan a seguirme a todas las redes sociales que están apareciendo de este lado amigos así que bien pues aquí iniciamos se va a poner chido yo siento que sí así que venga sígueme un abrazo y en esta noche esta es la presencia vamos a introducir en esta noche el robo de esta noche vamos a todos a la pista a la pista, a la pista vamos a volar queremos ser los novios con las manos vamos a volar vamos a volar vamos a volar vamos a volar a la pista, a la pista esta es la presencia de Manny Traducciones vamos a volar vamos a volar y los lobitos arriba, arriba, arriba arriba, arriba 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 esta es la presencia de Manny Traducciones rica rica arriba 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 aquí ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 No, es que no hace eso. No hay capón. Ah no, leñe. No hay capón. 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 ¡Saltando, saltando, brilhando, saltando, brilhando! ¡Saltando, saltando, brilhando, saltando, brilhando! ¡Saltando, saltando, brilhando, 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 salt Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba! Es igualita que tú ¿Y cuándo esta ésta? La boita de la família Cómo está? ¿Lábarito de la familia, Rosales? Es la mismocja Y seguimos generando movimiento Esto es ya la ciencia móvil, escucha el centro de la mesa Acordicemos y cambia el polifacético DJ y barro Yo quiero agua, yo quiero tequila Yo no quiero agua, yo quiero tequila Yo no quiero agua, yo quiero tequila Yo no quiero agua, yo quiero bebida Vamos a darle un show estimado a Mauri Un show a la banda más desmadrosa de esta noche Fondo, 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 fondo Fondo, 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 fondo Y yo quiero agua, yo quiero... Fondo, 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 fondo. 1, 2, 3